Vamos a la cama, Dilruba Ve tú, yo iré luego Los muchachos quieren conversar conmigo De acuerdo, es tarde, me iré a dormir Está bien Oye, Seref, ¿no te irás a la cama? Aún es temprano, no tengo sueño ¿Cómo que temprano? Es tarde, ¿no ves? Y tengo cosas que decirte además Ven, hija Ah, como digas, papá, te acompaño, no hay problema Como decía mi abuelo La mejor visita es la más corta ¿Cuándo regresarás a Ankara? ¿Es correcto que haga esa pregunta? ¿Es correcto que mientas descaradamente? Ya deja de hablar tonterías y respóndeme ¿Cuándo regresarás a casa? No lo sé, mi esposa lo sabe ¿Qué quieres decir? Si Bilur dice que quiere volver a casa, nos iremos Yo no tengo ninguna intención de irme sin ellos Yo no tengo ninguna intención de irme Sí, si avoiding��